¡Suscríbete al canal! Y además pone emblemas ninjas más uno más uno, luego la segunda habría por cero, escruta dos y robas una carta si el oponente perdió vidas este turno y el menos dos como que inutiliza una criatura del rival durante un par de turnos, ¿no? Entonces creo que está bastante bien tanto defensiva como ofensivamente hablando, ¿no? Es un buen planeswalker, desde luego, eso sí. Además que, como digo, lo vas a jugar por tres de mana, ¿por qué? Porque llevamos un montón de criaturas baratas y voladoras además, ¿no? Como por ejemplo es el caso de la sirna con catalejo. Es muy fácil que ataques, que no te la bloqueen y ¡ja! Ninjitsu, le metes el 3-4 a este que tiene antimaleficio en tu turno, por cierto. Además, o sea que es muy difícil que el rival lo pueda matar, ¿no? Esta combinación es bastante buena, ¿no? La sirena además es un 2x1 automático, o sea, es un Flying Man por un mana azul, un 1-1-1 vuela, pero que además te pone esa ficha de mapa que es un pequeño extra, ¿no? Luego tenemos también el Simsonte, porque el Simsonte puede copiar cualquiera de las criaturas que tengas en mesa, ¿vale? Y además, pues vuela, ¿vale? O sea, es decir, le va a dar volar si algo no tiene volar, ¿de acuerdo? Y eso también puede ser algo bastante importante. Entonces, bueno, no solamente criaturas que tú controles, sino también criaturas del rival, ¿no? Aparte de todo eso. Es una buena criatura, como digo, para hacer mana a Simsonte de primer turno y luego Kaito de tercero, por ejemplo, para hacer esas salidas rápidas y agresivas. Va a pasar lo mismo que pasa siempre que juegas contra Monoret. Llevamos pocos anticriaturas, que me estaba fijando en eso. Llevamos 2 de Strizar nada más, ¿vale? Justísimo de anticriaturas. También 4 hacia las fauces inundadas, que por cierto, contra Monoret puede salvarte la vida, ¿vale? Entonces tenemos 6 Removals baratos instantáneos, realmente. Y luego, de quitacartas, el Murciélago. 4 copias del Murciélago para verle la mano y quitarle a su mejor carta. Y luego un par de contrahechizos, un par de dudas razonables, que es suficiente para defendernos en alguna situación posible. O sea, el mazo lleva estas defensas únicamente. O sea, que es un mazo agresivo, realmente. Es un mazo de tempo, podríamos decir. Pero bueno, es un mazo más agresivo que defensivo, es lo que yo quiero decir. Llevamos el Bruto de Jengibre porque tiene un bloqueable, ¿vale? Entonces, si lo copias con el Shinsonte, pues tienes como un bloqueable con él también. Además que es útil con el Kaito, ¿vale? Es una criatura que no puede ser bloqueada. Pues toma Ninjitsu, te mete el Kaito en mesa y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego lo demás, esto es una copia nada más del Bruto de Jengibre. Y luego además tenemos la Ahogatara de Pozos Desbordados, que tiene destello, vigilancia, no vuela ni nada. Pero cuando entra en juego, elimina una criatura al rival. Bueno, le pone un contador de aturdimiento, te da un turno extra, ¿de acuerdo? O sea, que es otra criatura extra que tenemos de ayuda. Tenemos el Duolista de la Mente, que sí vuela y gana mucho ataque. Por cierto, todo el mundo se había olvidado del Duolista de la Mente y es una buena carta. Y luego el Malcom, Truan, Seductor, por 2, 2, 1, destello, vuela, ¿vale? Pero luego robas descartas, ¿vale? Este mazo tiene bastantes cosas de robar descartar, ¿no? El Duolista de la Mente, solamente por su habilidad, si cometes un crimen, robas descartas. Y luego además el Malcom, simplemente al atacar, no, hacer daño es robas descartas. Si tiene 4 contadores, cada vez que hace daño le pones un contador, robas la carta directamente sin tener que descartar. Ah, no, es no robas, es la puedes lanzar, ¿no? Sin pagar su coste de mana. La carta descartada, efectivamente, eso es. Robas descartas, pero puedes jugar la carta. Así que, bueno, y por último, que no lo he dicho. 4 copias, ¿vale? Las líneas místicas son cartas muy buenas. Al final había dejado de gasto para el final. Las líneas místicas son todas muy buenas. Obviamente la que más estamos viendo de momento y la más jugada y la mejor seguramente sea la roja, ¿no? Que posiblemente acabe prohibida, ¿no? Así que, bueno, ya veremos qué pasa con eso. Pero la línea mística de la transformación en este mazo, mazo de ninjas, es que a lo mejor estaréis pensando, oye, ¿dónde están los ninjas? Es que tendría que haberlo dicho al principio, lo he dejado para el final. Esta carta convierte todas tus criaturas y hechizos en ninjas, ¿vale? Así que, todos los hechizos de criaturas, quiero decir, y todas las cartas en el mazo o en tu mano son ninjas también. ¿Vale? Simplemente para que obtengan los emblemas más uno más uno de Kaito más adelante en la partida. La ahogadora de pozos desbordados es especialmente buena contra Mono Red. Tampoco es que sea especialmente buena. O sea, gira y aturde durante un turno. Y luego, sí, es decir, es un Removile, ¿vale? Porque luego puedes pagar dos y barajar a ambas criaturas. Podríamos ponerla incluso aquí en el bloque de los Removiles, es cierto. Sí, sí. No la he tenido en cuenta. Por cierto, solamente exhile la criatura si tiene un contador de aturdimiento sobre ella. Si no, no la puedes quitar del juego, ¿vale? Con la ahogadora de los pozos desbordados. Así que, bueno, es un poco lenta. Te cuesta dos de jugar y otros dos de activar contra una Mono Red. Y tiene que ser solamente contra una criatura a la que le has puesto el contador de aturdimiento. Así que no es tan buena. Pero bueno, por cierto que Kaito también pone contadores de aturdimiento. Es cierto, es cierto. Es una combinación que no había tenido en cuenta. Las tierras. Tierras típicas de mazo azul-negro. Todas las tierras dobles posibles, excepto dos ríos subterrenos en lugar de cuatro, que son Painlands y hacen mucho daño. Y poco más que decir de este mazo. Vamos a ver qué tal va. A ver si conseguimos algunas victorias. Vale. Nos la quedaremos, lógicamente. La mano está bien. Bueno, son cosas. Cosas. Vale. Voy a salir atacando. Estoy un poco más tranquilo con el contrahechizo y con el bouncer. De hecho, de segundo turno creo que voy a jugar el duelista. Vale. Encima él sale lento. Bien. No, no vamos a hacer el duelista. Es evidente que vamos a hacer el murciélago. Esto que ha hecho ha sido rarísimo. Ahora le quitamos la criatura. La única criatura que tiene. Espérate. También tiene una descarga de rayos. Y triple. Vale, la descarga de rayos. Le quitamos la chispa para que no nos mate el murciélago. Con el cual ganamos algunas vidas. Y el plan es... La duda razonable de dejarla para el último. Es subirle la mano a su criatura. Nos puede pegar. Aquí nos pega de 8. Vale, es cierto. Bueno, podemos hecho un bloquear. No, tiene a rodear. Vamos, pega de 6. Un montón pega de 8. Ah, y nos rompe el bruto de jengibre con esa jugada. Vale. Nos pega de 6, de acuerdo. Nos rompe el bruto de jengibre. Muy bien jugado. Pero yo creo que con lo que tenemos 14 vidas, 15 vidas, creo que podemos salir hacia adelante. Aquí es interesante la ahogadora esta, ¿verdad? Pero no, vamos a hacer duelista de la mente. Atacamos. Y ahora cuando intente dopar esto, se lo subimos a la mano y ya está. De hecho, la idea es bloquear y subirse a la mano después de que él haga sus cosas, ¿no? Y ya el siguiente turno, si robásemos tierra, podemos hacer este doble hechizo con el cual ya me quedaría bastante tranquilo. Bueno, el héroe de la llama del corazón me preocupa bastante más. Vale, vamos a ver a quién hace objetivo. Es listo, se lo ha hecho el ratón. Ya el ratón, bueno, se lo podemos congelar y ganar tiempo. Vamos a subirle esto a la mano. Se lo subimos a la mano. Robamos, descartamos. Tierra fuera. Robamos otra tierra más. Y nada, con calma. Subirse a la mano tampoco es la panacea, ¿no? Salvo que se lo contrarrestemos. Si se lo contrarrestamos, sí está guay. Hay que contrarrestárselo. Hay que jugar la ahogadora. Vale, acaba de tramar un creído de los tirogracil. Llega a fase de ataque. Pase de ataque, nos vamos a cargar al héroe de la llama del corazón. Y nos va a entrar el creído y nos va a entrar todo lo que tenga después. Robamos, descartamos. Ojo al destrizar. El destrizar no nos sirve contra el creído de los tirogracil. Otro de lista de la mente. Es que estamos pegando muy despacio. No tendría que haber jugado el dorista. Tendría que haberme dejado la dura razonable disponible, ¿verdad? Vamos a cargar. Espérate. Hace falta cargarse el ratón. Le quedan 11 puntos de vida. No hace falta cargárselo. O sea, podemos correr el riesgo. Podemos aguantar un turno. Y ver qué robamos. Tenemos bloqueadores. Él tiene dopadores. Bueno, sabemos que tiene este dopador nada más. El dar la vuelta, ¿no? Porque tiene la lanza veloz, el creído. Y esto, lo que pasa es que esto es duplicado, ¿eh? Es mucho, muy doloroso. Pero es que copia el hechizo, aunque sea contra el estado. Bueno, ya veremos. Ahí viene el pollo, ¿vale? Vale. Vale. Y ahora tenemos que tomar una buena decisión aquí. Y no sé cuál es la buena decisión. Al menos un bloqueo parece que hay que hacer. Vale, he intentado para la lanza veloz. Y copiará al otro, supongo, ¿no? Si se lo contrae. Esto en respuesta eso no falla, ¿no? Puedo hacerlo por si acaso. Pero no creo que falle, ¿no? Ah, vale. Me está preguntando que si quiero darle... ¿Amenaza a alguno de estos? A ninguno. Vale. Vale, otra tierra más. Vale, el Malcolm se va. Pegamos dos, por cierto, con lo cual eso se muere. Se muere y manifiesta miedo, claro. Vale, no falla, obviamente, eso. Teo, si ha fallado. Ahora vienes. Esta carta es muy mala. No funciona. No podemos atacar con este, ¿vale? Porque nos bloquea. Pues nada. Podría... Podría... Podríamos habernos guardado esto en mano para tener algo que descartar. Para tener algo que descartar, ¿no? Con la habilidad del duelista. Todo depende de lo que se haya robado. Como se ha robado un bicho, todavía estamos vivos un turno más. Este murcélago viene en mal momento. Me va a pasar otro murcélago. No me acordé de el cometer el crimen. No me acordé de que cometíamos crimen. No me acordé de haber jugado el murcélago antes de atacar porque cometía crimen y le daba uno de ataque más al duelista. Ay, qué tonto estoy. Hemos ganado. No, ya se pone a atacar. Ya se pone... Se pone violento, ¿no? No le sirve de nada este ataque porque bloqueamos con el duelista. Este ataque tampoco le sirve. Bueno, pero atacar con los dos... Sí le sirve. Atacar con los dos agitadores y dejar que se le mueran... Sí le sirve. Además le pone un contador más... O sea, o atacas con los dos... O no atacas con ninguno pero atacar solamente con uno... Ah, no tenemos mucho que pensar. Qué mal... Lo que decía antes... Tendría que haber atacado con los dos que se le muriese para poder matarme este murciélago y poder gastar la descarga de rayos. Y además proliferaba y le ponía un contador más uno más uno adicional a eso. Y este ataque es porque ya nos gana. Creo. Tiene una pinta horrenda, ¿no? Este ataque. Si bloqueamos ahí... Tiene pinta de que nos mata este turno. Si bloqueamos aquí nos va a matar el que tiene la descarga de rayos. Entonces este no puede morir. Y si bloqueamos ahí... Dos y dos, cuatro... Nos va a matar uno de los dos murciélagos. Por tanto nosotros tampoco mataríamos a la vuelta. Venga, va. No tenía nada. Pensé que tendría algo pero no, no tenía nada. Vale. Nos va a matar el murciélago que tiene la descarga de rayos, supongo. Prolifera. Y esto es un 3-3. Y nos matará este de aquí, supongo. Si robamos cualquier cosa que haga cometer un crimen para que esto pegue dos sí tendríamos daño letal. Tiene un poquito de mala suerte con los robos. Bueno, no sé si es mala suerte. Bueno, tampoco dan mala suerte, ¿no? Es que quizás nosotros hemos tenido respuestas. A ver qué es lo que nos mata. A nosotros, en lugar de matarnos el duelista que te quedan cuatro vidas. Pero no nos mata. Nos hace seis daños. Ah, no. Nos hace ocho. Nos quedamos con un punto de vida. Pero pegamos cuatro. Vale. Pues victoria. Supongo que ha echado bien las cuentas pero aún habiendo echado bien las cuentas ha dicho, bueno, lo máximo que puedo hacer es ocho puntos de daño. Creo que hemos hecho bien nuestros rockeos, ¿vale? Nos hemos quedado con un único punto de vida. Pero creo que si hubiésemos bloqueado más habrían muerto más de nuestras criaturas y no habríamos tenido forma de ganar nosotros después, ¿no? Entonces le habríamos dado el tiempo suficiente para que nos ganase. Está bien esta mano, ¿verdad? Salimos nosotros además. Es buena mano, es buena mano. Lo bueno del kaito es que entra como tres, cuatro atacando con antimaleficio y pone además el emblema. Vale. Un mazo rojo-blanco es decir, posiblemente una boros de control. No he activado la ficha de mapa pero creo que hemos hecho bien en no activarla. Creo que hemos hecho bien en no activarla porque parece que tiene algo. Que tiene la... Pues tenía algo. El incendiar la torre. Vale, vale. Vale. Kaito entra en juego. Bien. El mazo de Kaito va a jugar a Kaito. Y Kaito es muy doloroso para él. Espero que no nos lo pueda matar. Realmente es poco probable que lo pueda matar. No imposible pero es poco probable. ¡Pum! Vamos allá. No tenemos más ninjas, ¿eh? Pero bueno. Venga. Contador... Más uno, más uno a los ninjas porque... Porque tenemos cuatro contadores de la altad. Si tiene una hélice de lámparos nos lo mata. O robamos carta porque el rival ha perdido vidas y nos la jugamos. Es que la hélice... Voy a hacer el más uno, más uno, ¿vale? Pues tiene la hélice que no nos lo pueda matar aunque tenemos otro Kaito en mano. Ah, no, ¿dónde está? Ah, no, no. No tenemos otro Kaito en mano. No sé por qué he visto que teníamos otro Kaito en mano. Mandar al diablo también era una posibilidad. He confundido creo la línea mística con el Kaito. O quizás la funda, ¿no? Como tengo Kaito por la parte de atrás poco ha durado Kaito. Poco nos ha durado la felicidad en esta partida. Me va a Sirena con Catalejo. Le metemos fichitas de mapa. Esa está bien, ¿no? No voy a meter nada más porque lleva confinamiento temporal, caída solar, no sé. Vamos a ir pegando de dos en dos con la Sirena con Catalejo y vamos viendo, ¿no? Tiene aquí tres vidas extras. O sea, la partida se va a alargar mucho. Es un emparajamiento muy complicado, no me gusta nada. Esta carta es... No puedes dejarla entrar, ¿vale? Porque si esto entra... Si esto entra, la ventaja de cartas que obtiene es ridícula y no podríamos remontar jamás una partida con esto en mesa, ¿no? Ahora tiene tres cartas en mano y aquí la cuestión es si nos queremos sobre extender o no. Yo diría que no. Vamos a intentar ganar la partida con la voladora. La vamos a subir a 4-4 si podemos. Voy a subirla a 4-4 simplemente para que se salte las hélices de relámpagos. No puedo matarla con eso y sea una amenaza suficientemente grande como para que tenga que gastarse otra cosa. Esto tiene destello. Esto tiene destello. O sea, jugar... Después de que él tire su remover masivo o lo que juegue, tener algo... Una jugada justo a continuación, ¿no? Eso sería importante. Vale, no contaba yo con Beth. Uf. Gana cuatro vidas y no... Si juego... Ah, tengo que jugar esto para que no robe la carta. Así no roba. Se lo giramos y tampoco pone las criaturas. Claro que a nosotros nos puede bloquear. Vale, creo que voy a gastar esto aquí a ver qué sale. Porque si es 3-2 pues mira, eso que ganamos. Va a ser 3-2, sí. Malcom. ¿Queremos más Malcoms? Yo creo que sí. ¿Y nos queremos cargar su Beza? Yo creo que no. Él va a tener que tirar un remover masivo para matar en algún momento la Sina con Catalejo, supongo. Lo que no quiero es sobre-extenderme más. Le quedan 11 vidas, ganamos en 3 ataques. Es que es el problema. Si metes más criaturas en mesa le pones la caída solar en bandeja. Vale, pues nada. Vamos con Malcoms, que no está mal. Y al menos podemos seguir atacando. Y lo que no sé es si meter el duelista también. Yo creo que sí. Metemos el duelista también y así el siguiente turno el rival se puede llegar a preocupar un poquito. Nos descartamos la línea mística, que es la carta más difícil de jugar del mazo. Y tiene la segunda caída solar. Qué dura es la vida, ¿eh? Venga, vamos con otro Malcoms. He hecho aquí un poquito en falta alguna tierra que se convierta en criatura. Vale, volvemos a atacar. Nos descartamos la tierra que nos sobra. Uf. ¿Cuántas tierras nos sobran? Esa. Para que el rival no sepa que tenemos tierra en mano. Vale. Siete puntos de vida que tiene aquí el oponente. Tiene dos bloqueadores pero no vuelan. Talento, cuidados, vale. esto no vuela. Dos y uno, tres y dos, cinco. Ah, bueno, tenía tres vidas, es verdad, no me acordaba de las vidas que tenía. Esto no va a ir muy lejos. No sé si merece la pena. Voy a hacerlo porque en dos necesitamos atacar más. le giramos el bicho. Esto no nos sirve ahora mismo para nada. Se queda con cinco puntos de vida. Descartamos. Joé, otra tierra. Voy a descartar el río subterráneo y yo creo que no voy a jugar tierra tampoco ahora. Le damos turno. Estamos a dos ataques. El problema es que va a ser imposible, porque él tiene el talento cuidados para robar cartas extras. No sé por qué se ha parado la música y no suena. No me hace caso. Vale, sí, creo que lo estáis oyendo. El que no lo oye soy yo. Vale, mandar al diablo, de acuerdo, y ha jugado un Beza también. El sinsonte al Beza tampoco es malo, ¿eh? Y nos llega justo. Y robamos carta. Vale, esto, de cuatro, ¿no? No hace falta que sea de cuatro, ¿no? Si lo hago de tres, he pagado cuatro en total. Exodex ha donado 95 bits. La línea te da más uno más uno por el emblema ¿por qué no la juegas? No me acordaba del emblema. Está aquí en la skin izquierda y no me acordaba de él. Gracias Exodex por avisar. 95 bits. Pero tampoco he tenido el tiempo, no he tenido el mana sobrante, ¿no? O sí ha habido un turno que sí me ha sobrado, sí, pero bueno. Si pago tres, esto después, que quiero leerlo bien para no liarme, ¿no? Copia cualquier que tú la maná con el valor de maná igual, menor o igual a la cantidad de maná usado para lanzar el sinsonte. O sea que si pago X igual a tres, con lo cual, robo carta, ponemos dos criaturas, ¿vale? Y además, tendría que haberlo hecho antes de atacar para ponerle un contador más uno más uno con la ficha de mapa, ¿verdad? Elbeza vuela. Habríamos hecho un punto de daño más seguramente de estrizar caca. Vale, no gasto la ficha de tesoro para la ficha de mapa, lo guardamos. Pues para la siguiente, si me acuerdo, si me acuerdo, lo hacemos. Lo de jugar la línea, ¿vale? Otras tres vidas que tiene ahí el rival. Ya está, arreglado. Tiene ocho vidas, pegamos seis, siete como mucho volando y esto ocho. Sí, cierto, cierto, cierto. Ahora con la línea mística, si él no tiene nada contra las voladoras, ganamos. Es la primera vez que jugamos el Simpsons T y me ha gustado, ¿eh? Bueno, ya lo habíamos jugado en alguna otra ocasión, en algún otro vídeo, lo que sea, pero hoy es la primera vez, ¿no? Arcángel Elspeth, que no le sirve, ¿no? Ah, bueno, le da volar. Sí que le sirve, le sirve bastante. Salvo que nos topdeckeemos el topdeckeemos el topdeck del siglo, justo todo lo que necesitábamos para ganar esta partida. La línea mística, que efectivamente, no me acordaba de que teníamos el emblema de los ninjas, que está por aquí a la izquierda, me había olvidado de él completamente y ahora con esto le giramos la voladora, vaya topdeck. Vale, parece que hoy la diosa fortuna ha jugado a nuestro favor. Así que nos llevamos la victoria, todos son ninjas, todos son ninjas en nuestro mazo. Joder, qué buena, sí, sí, sí. Si no llega a ser por, claro, pues la línea mística, nada, pero no es tan buena línea mística, nos ha dado esta partida, pero realmente es una carta que hemos tenido muerta y nos hemos descartado varias veces y no hemos conseguido jugar la de primer turno ninguna vez, la línea mística. Kaito y Sinsonte. Es evidente que vamos a por el Sinsonte porque hacemos Kaito de tercer turno. Es que Kaito de tercer turno es una salida muy buena contra cualquier mazo, agresivo o de control. Otro Sinsonte, obviamente no lo vamos a jugar porque vamos a ver qué es lo que tiene en mano con este Murciégalo y ya el siguiente turno le metemos, vale, Liliana, Brujo, Talento, Investigador, Puff. Nos vamos a quedar sin cartas en mano, eso parece que es casi evidente, le vamos a quitar a Liliana, ¿no? El talento es doloroso, la Liliana nos va a hacer sacrificar una criatura, ¿qué criatura? Quitar a Liliana, no sé si he hecho lo correcto, pero ya está hecho. Es que el siguiente turno, si metemos a Kaito, nos queda una criatura en mesa, creo que es lo mejor. Ahora nos tenemos que descartar de algo, que va a ser el Destrizar, el Destrizar no es muy bueno, sí que es cierto que tiene los brujos esos, pero no son un gran problema, una vez que toquen mesa tienen lo que tienen que hacer. Venga, va, Ninjitsu con el Sinsonte, y además el Sinsonte lo podemos usar para copiar, por ejemplo, si juega el Investigador Hostile más adelante, o incluso el Brujo Acechamentes. ¡Eh! Se me ha olvidado activar la habilidad del Kaito. De hecho, he pasado el turno sin querer, no he hecho el más uno de Kaito. Ni el más uno, ni el cero, ni nada, o sea, es decir, he perdido la carta, he perdido el turno de Kaito. Y el rival se lo lee diciendo, ¿por qué el rival no ha activado su habilidad? Se me ha olvidado. Vaya, obviamente era mejor robar carta, ¿no? Porque más uno, más uno, tampoco es tan importante si puedes robar una carta. Escrutas dos, robas carta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, tenemos una mano que todavía es bastante buena, ¿no? Le vamos a meter más presión con estas criaturas en mesa, copiando lo que él juegue. Vale, sube a nivel 2 el talento hurto, mala señal para él. Y no hace nada más, no sé por qué. Esta vez sí. Nosotros lo que vamos a hacer es insonte al Murciélago. Parece que se roban anticreaturas, ¿eh? El oponente. Ahora sí. Pero sí. Se roban anticreaturas, ¿vale? La carta que tiene en mano desconocida, la única que tiene es una anticreaturas, parece. Dos tierras hacia abajo y que hemos robado tierra. Es posible que nos mate el Murciélago en respuesta y que, por tanto, la vía del sinsonte falle. Efectivamente, así fue. Bueno, y recupera la Liliana. Vale, por cierto, esto... Si copiásemos al Cayito, no sé si meter el otro sinsonte también. Yo creo que no. Nada, porque no creo que merezca la pena meter el otro sinsonte. Prefiero quedármelo en mano para copiar un investigador hostil que nos va a jugar ahora. Me quedaron hacia las fauces inundadas estas que tampoco sirve demasiado. Y se lo vamos a copiar. Tierra girada. Se lo vamos a copiar. Así castigamos un poco, ponemos la ficha de pista, le metemos un contador más uno, más uno ahora al Cayito. Y seguimos atacando. Ahí está. Vale, además este buena, ¿no? El que hemos copiado. Es que el sinsonte... Joder, es que el sinsonte es una carta muy buena. Es que el hecho de que devorar es un extra, ¿no? Copias la mejor criatura que haya en mesa con habilidades de entrar en juego que te interesen. Nos queda esto para quitar este blocador en medio si hace falta el siguiente turno. Vale, no es una monoblack. Realmente el mazo del rival lleva blanco, pero todas las cartas suyas que hemos visto son negras. Ahí está. Nos quito la última carta de la mano, una pena. Investigamos... Ah, ¿es los dos? Siempre que uno o más jugadores... Vale, vale, no es el oponente, es cualquier jugador. Tenemos letal de todas maneras. Bueno, no es letal. No es letal, se queda a uno este turno. De esta manera robamos carta con la ficha de pista, perdemos dos vidas. Mira que robo más majo. ¿Esto es ninja? Va a ser ninja, claro, ahí está. Ojo, que otra victoria gracias al más uno más uno de la línea mística nombrando ninja. Ah, no. Tenía que haber hecho el emblema antes de atacar. Es que soy tontísimo. Pero este volaba, este volaba, da igual, pasaba, pero tenía que haber hecho el más uno más uno del emblema para que pegasen cinco los dos y los dos representasen letal. Pero sí, sí, teníamos suficiente con eso. No.